Una jornada de difusión de programas y servicios 2011 de las distintas reparticiones del Ministerio de Economía se realizó este martes por la tarde en el Teatro Antonio Varas de Cauquenes, destacando que se conservan las mismas herramientas, aunque con modificaciones, para hacer un uso eficiente de los recursos y una adecuada selección de los proyectos. Todo va en el sentido de facilitar los emprendimientos, o sea que sea fácil hacer. Teníamos la característica que en este país lograr instalarse para trabajar no menos de 60 días, desde que uno tomaba la decisión hasta poder estar con facturas timbradas y poder operar contra países desarrollados como Nueva Zelanda, que ese trámite lo hacen en un día. Bueno, nosotros hoy día con las modificaciones legales que se están haciendo, que ya hay algunas implementadas, se va a llegar, qué sé yo, a dos, tres días máximo a que la persona que inició, que quiera iniciarse, esté trabajando y sin más trabas. En la ocasión se explicó que la misión es apoyar a las micro y pequeñas empresas, mientras que la visión de la cartera es generar sinergia entre ellos, para lo cual existe una oferta atractiva de capacitaciones, encuentros empresariales y programas de fortalecimiento gremial, además del capital semilla empresa y emprendimiento, que son fondos concursables, no reembolsables, a través de Cercotec. Tenemos nueve productos, de los cuales hemos modificado parte de los nueve, pero fundamentalmente los capitales semilla, hoy día son nuevo capital semilla porque tienen varias modificaciones. Algunas de ellas, las capacitaciones que se hacían al final de los procesos, hoy día se hacen al principio de los procesos, porque creemos que es mucho más importante que las personas se capaciten en previo a la presentación de los proyectos y no al final viendo las brechas que tenían, porque de esa manera podemos mejorar los proyectos. Actualmente los organismos de fomento productivo están trabajando juntos, bajo el alero de la Seremía de Economía, con el objeto de mejorar el desarrollo de la región del Maule. En el caso de Corfo se aprovechó esta ocasión para impulsar una campaña de apoyo a los microempresarios para el financiamiento de sus deudas. En la oportunidad se hizo presente el alcalde de Cauquenes, quien valoró la gran cantidad de público asistente a la charla, como los beneficios otorgados por las distintas reparticiones del Ministerio de Economía. Nosotros el año pasado nos ganamos 800 millones de pesos que ya están en el bolsillo y en la inversión de la gente caucanina. O sea, muchos no alcanzaron, como les decía recién también adentro, no alcanzaron a inscribirse. Tenemos un nuevo llamado, y en este nuevo llamado los invitamos a que asistan a la oficina del DR, que son oficinas municipales, que están instaladas ahora a un costado de nuestro teatro municipal, y se inscriban para un nuevo llamado que vamos a presentar al FNDR, para que los que no quedaron en la primera llamada también este año puedan postularse y puedan recibir ese beneficio. De este modo se espera que los interesados tengan mayor información para que puedan acceder a los programas públicos para potenciar el sector productivo en la zona. Gracias.